y bueno chicos bienvenidos a un nuevo video de reacción para el canal muchas gracias a los que estén pasando por acá de verdad les agradezco un montón a veces uno medio como ya lo dije pero bueno lo tengo que seguir repitiendo porque es verdad estoy agradecido con ustedes y en ustedes no hay canal así que nada gracias ahora por formar parte van a tener abajo en la descripción lo que son links especiales como el de instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas que estuvo reaccionado que ya reaccionó y van a estar acá en el canal por supuesto también van a tener el link oficial al vídeo que estoy reaccionando si quieren ir a darle a more like a su y compartirlo lo van a tener ahí abajo también especial links especiales como el 5k y con comentándolos un poquito sobre mí si me quieren conocer un poquito más lo van a tener ahí abajito y un preguntas y respuestas incómodas si quieren saber qué puntual en qué respondí lo van a tener ahí abajito para que vayan a verlo este que más que más que más que más que más meta del ex no me encantaría que formen parte de los malditos desgraciados así nos llamamos nosotros acá en el canal esta familia que va creciendo cada día más nos estamos acercando a nuestros primeros 10k ya gracias este sé que el canal es súper variado algunos tienen más reproducciones otros menos otras un montonazo y bueno esto es parte de esto chicos de tener un contenido variado si yo me centro en solamente dos o tres cosas serían como que va a crecer más rápido pero para mí no me gusta prefiero tener un montón de variaciones conocer un montón de cosas así que eso es el canal así que nada este pueden formar parte de ellos por acá le dan la campanita para que se lleguen notificaciones de los siguientes vídeos perdonen que no puedo hacer el sonido es que tuve estoy con te voy a recuperarme del malito cobit que tengo las secuelas tengo toda mi boca empollada pero bueno este por eso no puedo hacer el sonido ya ya vendrá normal otra vez este lista de reproducción ya monte y su propia lista de reproducción así que puede pasar a chequear qué temas tiene qué temas me está faltando poco a poco vamos a ir trayéndolos y no se preocupen meta el ex para este video y tomas con una meta de 200 likes y tenemos una nueva reacción de ella así que estén ahí atentos dejando su like caso y me ayudan compartiendo siempre digo lo mismo mayor un montón compartiendo el canal así otras personas pueden conocer el canal y las reacciones y se quedan por acá y ahí piden más temas y no pues este nada vamos a comenzar con ese tema que es un estreno estreno porque lo subió ayer a su canal este que se llama bueno es un bueno es monlaferte monlafer perdonen no falto de respeto sé que muchos me dicen que eso falto de respeto no me encanta decirlo monlaferte sé que monlaferte pero para mí en mi corazón está así este que se sepa nuestro amor en donde es esto un garibaldi vamos a ver super mariachi desde que estoy a tu lado no sé concentrarme pierdo no siempre las horas no sé a dónde voy Cuando me ven mis amigos Suelen preguntarme Ay, eso bastante no reaccionaba ella Pil chinita, completamente Es lo que hace Juan en mi Me gusta, amo que haga eso Amo que me ponga así, chinito Y como que quiero cerrar los ojos y escucharla nomás ¿Qué es lo que pasa conmigo? No saben quién soy Ya les voy a contar Que muero por verte Qué grande es mi suerte Que a estas alturas que tiene mi vida Llegué a conocerte Nada me falta la gente Lo nuestro tiene que establecer En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Que se sepa nuestro amor Los géneros le quedan como anillo al dedo Cante lo que cante La escuché con... de todo La he escuchado de todo Es hiper camaleónica esta mujer Musicalmente Le metes el arroz con leche Y terminas llorando con el arroz con leche Les juro Es increíble La manera de interpretar su voz Las garras que le pone La fuerza Es un montón Donde cree que me hace Es un montón La insanlar No quiero Ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte que a estas alturas que tiene en mi vida llegué a conocerte nada me fue a la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión hay que desearlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor es una de las, bueno, cantantes como muy conocidas de Chile y creo que, no sé si, yo creo que es un orgullo para ellos debe ser un orgullo pasa que me contaron que ella se tuvo que ir de Chile y después volvió otra vez a lo que fue Chile porque no era que la tenían muy en cuenta pero bueno, eso pasa en todos lados pasa en Argentina, pasa en Chile pasa en muchos lados que no valoran acá en Chile vi que tienen un montón de artistas súper buenas como Carla Grundewald es una bestia esa mujer una chica que tiene un talento increíble y no se hace muy conocida con el talento que tiene con la voz que tiene interpretación, tiene todo y creo que espera la gente nosotros mismos de nuestro país a nuestros artistas esperamos que se vayan a otro lado tengan más reconocimiento en otros lados y ahí hicimos ¡ah! cierto, es chilena es argentina ¡bravo! vamos es es la la estupidez humana creo que es esa completamente y alabamos a otros artistas de otros países y no valoramos nuestras raíces eso siento siempre siempre lo vi así no solamente con Chile con las artistas chilenas sino que con todos los artistas en todos los países pasa eso en Argentina tienen mucho aprecian mucho la música de afuera todo la música de afuera no importa el idioma lo aprecian un montón pero los artistas argentinos dicen se tienen que ir a otro lado o reconocerlos internacionalmente para que los mismos argentinos digan ¡ah! cierto es Argentina ¡bravo! lo que está haciendo pero primero reconocimiento en tu país y después afuera y no al revés primero afuera y después en tu país es raro es muy raro no sé si coinciden conmigo que pasa eso muchísimo nos olvidamos que tenemos talentos ahí en nuestro país y nada yo por lo menos estoy descubriendo talentos de mi país y de otros países y eso está súper genial porque tengo cantantes de todos los países de un montonazo de países pueden chequear recuerden que no son listas de reproducciones nada más hay temas sueltos que montonazos hay unos que tienen 10 reproducciones chicos y yo los sigo trayendo igual porque me encanta descubrirlos y y nada eso está genial comentenme si ustedes piensan igual que yo de esa de esa hipocresía que hay en en la música y el valor del valor al talento de su país por ejemplo de acá de argentina valorar el propio talento que tiene argentina o valorar el talento que ustedes tienen en chile y así ¡Pum! ¡Qué bella! bellísima 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 creo que es esta mujer la primera vez que la escuché la primera vez que la escuché gracias a una hermosísima suscriptora que me dijo ¿por qué no reaccionas a a Moni? y me mandó los mensajes por Instagram y yo le dije bueno bueno ya voy a reaccionar se me saqueó el calzón cuando la escuché así que nada gracias a ella le agradezco un montón una súper artista valorenla por favor porque tienen que valorarla más todavía en chile y como se está valorando en todos lados así que nada esta ha sido mi pequeña reacción me encantó esta mujer esta mujer así que me llega 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 viste nada pueden coincidir conmigo no yo siempre lo digo respetuosamente o lo que pienso lo digo si algo no me gusta no me gusta y lo digo si algo me parece más o menos también lo digo y si algo me está pasando como lo dije recién lo tengo que soltar porque lo tengo que soltar no me lo tengo que guiar yo un abrazo gigante nos veremos en una próxima reaccioncita